Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Esto es Argentina. Un país con buena gente. Donde nada puede mal ir, Sal. Hoy les traigo otro capítulo del segmento. Ahí lo tenés, Sal. Pelotudo. Comienza este señor, que tenía la carrera ganada, pero pasaron cosas. Este muchacho es bien patriota, pero también es bien pelota. El maldito pati, pa. Mirá papá, la bandera argentina porque yo represento al país porque soy... Veamos el lado bueno del siguiente video. Al menos hizo chusa. Esta señorita fue a sacar su carnet de conductor, pero parece que va a tener que volver otro día. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles. Por favor, denle el premio del b***o del año a este personaje. La lengüete de Baco, que sí. Padre nuestro que estás en el cielo. Ella, súper contenta con su novio futbolista. Él le paga de esta forma. Jueguitos que te grabo, dale, dale. Dale, dale. Dale, mirá. Ay, qué bien que juega mi novio al fútbol. Ay, qué bueno que... ¿Ya grabaste? Típico de Argentina. Cansado que le roben, el tipo salió a las chapas pensando que era un ladrón. Ahora una demostración de cómo no hacer el baile del tema de Anita. Los pibes jugando tranquilo, pero la muchacha parece que no entendió el juego. Cositas como estas pasan cuando mandás a hacer la instalación eléctrica a cualquier desconocido que cobra barato. ¿Sabés qué acá? Acá hay un problema, a ver. Yo prendo, tic, prende la luz, ¿viste? Era matriculado el chabón, no sé quién era. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Enchufo. No, no, no. Traer cosas. No, 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 no. Ahí, está apagado, ¿no? Yo dije, bueno, chabón ya sabía, todo. Yo enchufo. Dije, bueno, voy a prender el ventilador. Se prende la luz. Mirá, mirá. Mirá. Y acá también. No entiendo, no entiendo, no entiendo si está bien, avísenme si está bien o no. Este otro instaló su aire perfecto. Solo tiene un detallecito. Bueno, terminé de instalar el aire. Lo voy a conectar. No puede ser, güey. No puede ser. ¿Qué hago? Le tiro las patas, no sé. Me mato. Me mato nomás. Es lo único que queda hacer. Está jodida la situación económica. La boleta de la luz es insostenible. Y la del agua, ni hablemos. Ya empiezan a ahorrar los argentinos como sea. Di la vuelta de manzana para mostrarle que está lavando el auto con este diluvio. Así. Tremendo lo tuyo, tremendo. Tenías solo una tarea y fracasaste miserablemente. ¡No! ¡No! Esta señora dijo, me voy a comprar un kilito de helado y de paso me ahorro ir al pediatra a pesar al bebé. Cuando pensaste que tenés un mal día, llega él y te das cuenta que hay gente más jodida que uno. ¿Cómo querés que coma el asado, cuñado? Si no puedo, mirá los cubiertos, no salen. No puedo saltar los cubiertos. Pelotudo, mirá. Una cachetada al ventilador y a dormir la siesta. Nada podría malir sal. Con este video, parece que el destino no quiere que este tipo tome alcohol. 3 metros 80 era la altura máxima para pasar por debajo del puente. Adivinen quién no cumplió los requisitos. Ay, lo tenés al pelo c***udo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Este video es de mi ciudad. Ella se quedó sin batería en el celu y no tuvo otra idea que recurrir a la fuerza. Tip de rata emprendedora. Cómo cargar un celular. Cuando estás en posada, están los crucijuegos. A ver, rata emprendedora. Hola, sí, acá estoy. A un 1%. Con tus propios bracitos. Rata. Rata emprendedora. ¿Estamos todos de acuerdo que en Argentina cualquier loco sin sentido de educación vial puede sacar el carnet de conducir? Lo vivo cada día y estos videos lo demuestran. Soy un zapato, un estúpido, un bobo, un cine y donde estoy parado. Soy medio, son, soy tres cuartos, boludo. Soy necio, soy un pelotudo. Tomá. Tomá. Ahora con ustedes, un pajarito. Chiquitito, pero peligroso. ¿Vos, boludo? Ay, me dista. También tenemos a esta araña, bastante atrevida. Cambiemos de tema, pasemos al campo, con esta muchacha que es un poquito despistada con su trabajo. Me llevo al campo a llevar unas cubiertas, con el único problema. Que no llevo nada porque me las olvidé. Que gorriada. Me pregunto, ¿cómo explicas a tu familia que tumbaste el muro jugando al fútbol? Esta señorita tiene la risa más graciosa que vive en mucho tiempo. En Paraguay, las cosas se hacen de otra forma. Pero si venís a Argentina, al menos respetá un poquito. Estamos en Argentina, pero este señor con la camioneta de Paraguay, este paraguayo agarró y se sirvió solo el combustible. Ah, sí, no. Venga, en Paraguay pasa, lo hacemos también en Argentina. Viva la pepa. Ahí fue la chica y le dice, señor, ¿qué está haciendo? Saca de ahí. Oh, perdón, lo que pasa es que Paraguay, bueno, tiene que pagar ahora. Váyase acá. El futuro del país está en manos de los jóvenes estudiantes. Ellos son los encargados de sacar el país adelante. ¿Qué diferencias encontramos entre la praxis política de los griegos y la praxis política de los griegos? Praxis. Era ahora. Es práctica. Estaba haciendo un cortometraje. ¿Praxis? Después me preguntan más para después de contestar. Praxis es práctica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la práctica política, la antigüedad, y la práctica en la actualidad? Es el chino de Rápido y Furioso. El texto ideal. Si te está gustando el video, dale me gusta y dejame un comentario. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Para el bonus track, nos vamos a unas protestas. Acuérdense, si hacen quilombo, al menos estudiense para qué lo hacen. ¿Por qué viene? Y para ver si salimos adelante en algo. Una propuesta que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿De qué sectores? Y somos de... Está el con el que vinimos. ¿Podrían preguntarle a él? ¿Quién la trajo? Usted no sabe bien por qué vino. Nos venimos a pedir una ayuda. ¿Una ayuda? Sí. Acá al gobierno. ¿Y qué tipo de ayuda? ¿No sabe qué tipo de ayuda? No, y para el pueblo. Para que nos ayude un poquito. ¿En qué sería? ¿En dinero? ¿Qué tipo de ayuda? No, en todo. Tengo una pregunta. ¿Para qué están marchando? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿A la señora? A la señora, ¿ustedes no saben qué están pidiendo? ¿Cómo? No, no, no. ¿Sí? Sí, pero creo que hay mucha gente. Señora, disculpenme, una pregunta. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están reclamando?